Cuantas noches de tu vida, solo Dios de testigo Siempre con la cara al cielo, o fijada con la luna Contando las estrellitas, beso y beso una por una Yo no se si vengas tu, yo no se si vaya yo Pero has de sentir mis besos, y he de sentir los tuyos Y en vez de quedarnos presos, a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos